Por medio de su página en Facebook, el Museo Nacional dio a conocer que la mañana de este lunes 10 de abril se pudo apreciar la salida del sol alineado con las esferas precolombinas en el Monumento Arqueológico Finca 6 en Palma Norte de Osa, en el Pacífico Sur. Dos veces al año las esferas de piedra en el Monumento Arqueológico se alinean con el sol. Esto ocurre durante el sol cenital. En esta sede el museo están abiertos en horario especial de 5 a 7 de la mañana para ver este evento. No es necesario reservar y la entrada a esta actividad es gratis. Finca 6 está ubicado a 8 kilómetros del Parque de Palmar Sur, carretera Sierpe. Fue aclarado como Patrimonio de la Humanidad Pola Unesco en el 2014 y destaca por ser uno de los pocos sitios arqueológicos donde todavía se encuentran esferas en su sitio original, algunas de ellas formando alineamientos en áreas públicas y otras asociadas a estructuras principales. ¿Por qué ocurre este alineamiento? Según Ifigenia Quintanilla, arqueóloga y directora del Museo Nacional, los diferentes estudios realizados les permiten saber que parte de este alineamiento está en función calendárica y astronómica y que tiene relación con el sol cenital en la zona sur. Otros estudios realizados hasta el momento indican que la alineación de las esferas con el sol podría estar relacionado con ciclos agrícolas y actividades ceremoniales, pero esto aún es una hipótesis. El evento se da durante el cenizolar, cuyas fechas dependen de la latitud exacta del observador y en el sur de Costa Rica sucede en este año 2023, el día 12 de abril y nuevamente entre agosto y septiembre. ¿Qué es el sol cenital? El Centro Nacional de la Ciencia y la Tecnología explica en su página web que el paso del sol cenital ocurre solo en la región tropical de la Tierra. En Costa Rica, el fenómeno inicia el 10 de abril en el extremo sur del país y cruza el territorio hacia el norte hasta el 18 de este mes. En este periodo, el sol alcanza una posición de 90 grados sobre el horizonte antes del mediodía. Esta perpendicularidad genera sombras mínimas y marca un momento especial del calendario para observadores tropicales. Entre las esferas precolombinas se encuentran en su posición original en finca 6. Se han descubierto dos alineamientos con la salida y puesta del sol que coinciden con el día del sol cenital.